Bien, son las 7 de la mañana con 2 minutos, comenzamos la segunda hora de primera página. Estamos en nuestro segmento de entrevistas. El segundo invitado de esta mañana, martes 10 de septiembre, Pedro Carreño, constituyente, presidente de la Comisión de Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soberanía, el tema que vamos a estar abordando, distintas vertientes sobre este punto. Ayer, el Ejecutivo Nacional, distintas autoridades del poder venezolano, hacían mención a una publicación que salió en la revista Semana el 7 de septiembre, donde, aquí tenemos el titular, por cierto, Manguala contra Colombia. Dentro de esta publicación se muestran algunos documentos presuntamente del SEBIN, algunos documentos presuntamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se establece la vinculación de los denominados grupos rojos dentro de este texto, que esta publicación atribuye al ELN, atribuye también a la FARC y establece algunos nexos de cooperación con estos organismos. No es la primera vez que un medio de comunicación, no solamente colombiano, de Estados Unidos, de otras latitudes, han manifestado que existe un vínculo entre el Estado venezolano y estos grupos irregulares. ¿Existe o no realmente este vínculo? ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto, teniendo en cuenta que no veamos esto como un hecho aislado, porque en los últimos años distintos medios lo han venido reseñando? Lo primero que hay que entender es que sobre Venezuela se cierne un perverso, criminal y macabro plan para satanizar, estigmatizar y criminalizar al pueblo y al gobierno de manera tal de generar las condiciones subjetivas para una escalada de agresiones que termine con el control total de nuestro territorio. Y Colombia, cual Caín de América, queriendo matar a sus hermanos, se ha prestado para constituirse en un portaaviones de los Estados Unidos, de manera tal que desde allí se avance en ataques directos sobre Venezuela. Y no de la manera infame, vil, ruin y cobarde como lo hace esta revista, sino de manera directa, prestando su territorio, no solo a los Estados Unidos, soslayando su soberanía interna, perdiendo su dignidad para que los Estados Unidos tengan allí nueve bases militares, sino que también, entonces, conectan con sectores venezolanos para echar a andar un plan que diseñó la directora de la CIA, Gina Haspel, donde se construye una fachada de un supuesto ejército de desertores de la Fuerza Armada venezolana, entre comillas, descontento con el gobierno, cuando en el plan de Gina Haspel se establece claramente que esa es una fachada comunicacional porque los Estados Unidos, cuando requiera de fuerza, llama a las contratistas y le ponen 10, 15, 20, 30, 40 mil combatientes, como lo ha hecho en cualquier parte del mundo. Y ahora, entonces, resulta que la manguala es contra Colombia. Los santos castos puros e impolutos gobernantes de la oligarquía colombiana son las víctimas y el agresor es Venezuela. Pero, además de ello, con el latinente a la guerrilla, 1948, había nacido el presidente Nicolás Maduro en el 48, cuando el gaitanazo, hay que preguntarse, ¿no? La ignorancia es atrevida. Segundo, Marquetalia, 1964, en el año 62, nació el compañero presidente Nicolás Maduro. ¿Será que con dos años el compañero presidente Nicolás Maduro planificó, diseñó Marquetalia, donde Manuel Marulanda y Jacobo Arenas decidieron irse a las armas? Pero, en 2019, Nicolás Maduro, presidente de la República, decía que Iván Márquez y Jesús Santrich eran bienvenidos en Venezuela. Tienen que ser bienvenidos porque estamos avanzando de manera sistemática, en un plan de paz. Y eso no se hizo a motus propio por el gobierno de Venezuela. Fue el mismo gobierno de Colombia quien lo solicitó. Indisolublemente, por la ubicación geográfica, Venezuela y Colombia deben estar unidos. Y por lo tanto, la paz en Colombia representa la paz en Venezuela. Lo hacemos por filantropía, por altruismo, para colaborar con este pueblo hermano que se cierne en un baño de sangre. Pero, además, porque impacta sustantivamente en Venezuela. Lo que pasa, Peñalosa, es que la narco-oligarquía colombiana no quiere la paz. ¿Por qué no cumplieron los acuerdos de La Habana para avanzar en un plan de paz? Simple y llanamente, porque el negocio de la oligarquía colombiana y la imposición de sus amos, los Estados Unidos, se llama la guerra. Vamos a hacer un somero análisis de escenario. Si se cumple con los acuerdos de La Habana y se logra la paz en Colombia, ¿qué justificación tienen las nueve bases militares? Tendrán que retirarlas de allí. Pero para que existan las bases militares, tiene que recrudecer la violencia. Entonces, ¿quién empuja en una reedición de la Operación Baile Rojo? La Operación Baile Rojo, Peñalosa, fue aplicada cuando la Unión Patriótica se fue por la vía electoral y eliminaron a más de 5.000 dirigentes en las calles. Ahora, de manera más sangriente y criminal, hay una reedición de la Operación Baile Rojo. Los están matando en las calles a los que cumplieron con el plan de paz. Se habla de 645 dirigentes. Se van a la guerrilla y ahora es responsable Maduro. No tengo otra palabra que decir, que si le no me jodas. Pero ahora, dentro de los señalamientos... No hay otra palabra que decir, pero yo no lo sé. ¿Por qué no quieren la paz? Además de las nueve bases militares. Colombia, de 80.000 hectáreas de cocaína que tenía en el año 2012, tiene, oye, 230.000 hectáreas de cocaína. ¿A quién le endilga el narcogobierno colombiano, el narcotráfico? De Colombia los señalamientos son hacia Venezuela en el mismo tema. Se habla de que Venezuela se ha convertido precisamente en un punto importante para el movimiento... Oye, 230.000 hectáreas de cocaína y ellos dicen que son los grupos irregulares. Si hay una paz en Colombia y no existen los grupos irregulares, ¿a quién le van a endilgar las 230.000 hectáreas? Tendrían que asumirla ellos. Por lo tanto, tienen que empujar, desconociendo los acuerdos de La Habana, a la violencia en Colombia. Pero además de ello, ¿por qué existen los paramilitares en Colombia? Esos grupos criminales. Ah, porque existen movimientos guerrilleros. ¿Sí? Se cumple con los acuerdos de La Habana, tendrían que desmovilizar a todas las organizaciones criminales, paramilitares, que son la fachada de justicia extrajudicial que emplea la oligarquía colombiana. Por lo tanto, ¿quién gana con el incumplimiento de los acuerdos de La Habana? El narcotráfico, el paramilitarismo y la invasión norteamericana en Colombia. Y con respecto a lo que tú dices... No, no lo digo yo, lo dice el gobierno colombiano. Lo que tú dices, como ventrílogo del gobierno colombiano... No soy ventrílogo del gobierno colombiano. ...la que Venezuela es un narcoestado, oye, ellos la producen, Estados Unidos la consume y el responsable de Venezuela. Aquí está este documento. Informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico. Este documento tiene elementos interesantes. Uno de ellos, el 85% de la droga que sale de Colombia sale por el Pacífico. Primera pregunta. El gobierno colombiano dice que por Venezuela. E incluso algunos medios de comunicación establecen que en Venezuela, en el sur del estado Zulia, se han encontrado más de 13 pistas aterrizadas y utilizadas para tráfico de... No te conviertas en defensor de lo indefendible. No te conviertas en defensor. Tú eres una víctima. Yo le estoy planteando lo que reseña en algunos medios de la situación. Tal vez te mandaron a decir, pero no es la verdad. No tiene por qué ser la verdad. Oye, este informe establece que el 85% de la droga sale por el Pacífico. Mi pregunta es, Venezuela tiene costas en el Pacífico. Pero además de ello, hay elementos fundamentales que para evaluar, Colombia produce la droga y Venezuela es el dueño del cartel. O sea, que el territorio colombiano lo controla Venezuela. Pero se han hecho señalamientos hacia existencia de carteles también e incluso con miembros de las Fuerzas Armadas. Si existe un cartel, debe cumplirse con las tres fases del narcotráfico, que es la producción, este informe. Este, no lo que dicen los bodrios, no, este informe establece que Venezuela está libre de cultivo. ¿Cómo existe un cartel en Venezuela si no hay cultivo? Segunda fase del narcotráfico, el procesamiento. Este informe de Naciones Unidas establece que Venezuela está libre de laboratorio. Sobre la segunda interrogante. Si no tenemos los cultivos, no la procesamos porque no hay laboratorio. ¿Cómo es que existe un cartel? Y tercera fase... ¿Y de dónde saldrían entonces los señalamientos para ir a la pausa, por cierto? ¿De dónde salen los señalamientos? Este mismo señalamiento. Del gobierno norteamericano, de otras organizaciones internacionales que establecen que funcionarios de fuerzas militares del país están involucrados en carteles de narcotráfico. Son señalamientos del gobierno norteamericano, no son míos. ¿Sabes dónde parece ese señalamiento? En el método de golpe suave de Guinchar, donde hay que satanizar, estigmatizar y criminalizar al gobierno para hacerlo parecer ante el mundo como gobierno forajido y con ello generar las condiciones subjetivas para una agresión militar. Prestarse para una agresión militar es traición a la patria. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Sobre agresión militar vamos a hablar en la siguiente parte con el TIAR y también con el tema del ESEQUIBO. Nos toca hacer una pausa a la mañana de este martes. Está con nosotros Pedro Carreño, constituyente, presidente de la Comisión del Poder Público de la ANC. 7.13 minutos. Recuerden la etiqueta primera página a su disposición. Ustedes también son parte de nuestro espacio con sus preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!